Bueno, muy buenas tardes. Bueno, nos hemos convocado a una conferencia de emergencia. Les comunico que alrededor de las 5.30 vamos a hacer una segunda conferencia. Están llegando las autoridades sanitarias, el director del hospital. Así que alrededor de esa hora vamos a hacer una segunda conferencia. Bueno, queremos informar, como ya ha trascendido, que a las 12.30 aproximadamente tuvimos el resultado de un ensopado que se había hecho el día viernes por la tarde-noche de un residente que tiene domicilio legal en Villa del Rosario, pero que residía en la provincia de Buenos Aires y llegó el día viernes en horario del mediodía a Villa del Rosario. Así que bueno, se aplicaron, tomamos conocimiento de que había llegado esa persona, se lo contactó y, bueno, se le pidió que se hiciera el hisopado, del cual tuvimos hoy a las 12.30 el resultado, y el resultado es un COVID positivo. En estos momentos, esta persona está siendo trasladada a la ciudad de Villa María, donde, bueno, va a ser tratada. Así que bueno, esa es un poco la información, queremos llevarle un poco de tranquilidad a la ciudad. Esta persona ha estado pocas horas en Villa del Rosario, estamos en este momento, bueno, desde el momento que nos enteramos, estamos trabajando con los posibles contactos que pueda haber tenido. Hasta ahora, por suerte, son muy pocos. Así que bueno, queremos pedirle fundamentalmente a la gente que lo queríamos hacer en forma oficial lo más rápido posible, porque hemos tomado conocimiento hoy a las 12.30, así que inmediatamente nos reunimos y, bueno, hemos estado trabajando en encontrar realmente si había tenido algún contacto estrecho. ¿Esta persona estaba aislada en estas horas esperando? Esta persona, bueno, por supuesto, como todos los que, digamos, queremos aclarar que este es el procedimiento que hemos realizado, no solamente con esta persona, sino con personas que regularmente llegan con un permiso de circulación a la ciudad desde otros lugares, pueden venir desde el extranjero, pueden venir desde otras provincias, y en todos los casos se les exige 14 días de aislamiento social, es decir, la cuarentena, y se les hacen los hisopados. Es bastante regular de que suelen llegar personas desde otros, como ya todos saben, desde otros lugares del país, o eventualmente de la ciudad de Córdoba, o alguna otra zona roja de la provincia de Córdoba, también tiene el mismo protocolo. De hecho, hay personas que inclusive son residentes de Villa Rosario y han estado, por alguna circunstancia, viviendo en Córdoba, o los han sorprendido la cuarentena, y han tenido que hacer también ese procedimiento de un hisopado negativo y el aislamiento social que corresponde. También nos consultaban acerca de otro caso que habría dado positivo en estos últimos minutos. ¿Sería? No, no, no tenemos conocimiento de eso. Creo que ya va a venir el doctor Leguizamón, vuelvo a retirar a las 17.30 para que hablemos de las cuestiones, de todos los que son los protocolos sanitarios, que se activaron inmediatamente, como corresponde, pero no, no, no tenemos conocimiento. La verdad que no sabría informarles si hay algún caso pendiente. Creo que no, creo que no. Pero, bueno, a las 5.30 vamos a ver. La gente se quede tranquila. Por eso es que lo hemos hecho durante todos estos 90 días que llevamos, siempre apelando a la responsabilidad de las personas, de aquellos que saben que llega alguna persona o que son familiares. Las personas que vienen de otro lugar es porque vienen a este lugar y generalmente vuelven a su casa o vienen a ver a algún familiar. Entonces es muy importante que esos casos se puedan reportar. Pero no, no tengo conocimiento de eso y es muy probable que no sea así. Intendente, ustedes, hablando de lo que es el tema de los protocolos, ¿ustedes en la municipalidad se habrían enterado por un tercero de la llegada de esta persona a Villa del Rosario? Mira, la forma de que nosotros nos enteramos generalmente es porque hay un pedido del protocolo, digamos, a lo ha hecho a la municipalidad de origen o si en el caso de que pase por la frontera, Migraciones nos informa o, por ejemplo, el COE de Córdoba cuando se le pide una autorización. Por ejemplo, hoy ha llegado también otra persona que ha venido desde otro lugar del país y venía con la autorización, digamos, del COE. Ellos piden la autorización y ellos nos informan a nosotros que esa persona va a llegar, nosotros la contactamos y establecemos los protocolos, digamos, para que esa persona tenga todos los cuidados y haga todo lo que tiene que hacer como forma preventiva. Tenemos un caso que esta persona puntual es una persona que está totalmente bien, digamos, es un asintomático, digamos, ¿no? Es una persona que se encuentra en perfecto estado, digamos, pero bueno, su resultado ha sido positivo. ¿En qué cambia la realidad de la ciudad este resultado? Bueno, estamos, esto ha sido muy reciente, voy a reiterar, apenas hace muy poco tiempo, hace apenas tres horas de que hemos tenido el resultado. La gente del COE se está reuniendo en este momento en Córdoba y bueno, seguramente a lo mejor nos van a dar alguna directiva puntual o van a bajar a la ciudad. Nosotros estamos ya trabajando en todo lo que es el rastreo de aquellas personas que pudieron haber estado en contacto. Recuerden que ha sido muy poco el tiempo que ha estado dentro del ámbito de la ciudad y él sabía perfectamente que tenía que hacer ese aislamiento hasta tanto tuviera el resultado. Así que bueno, estamos también estableciendo cuál es la forma que ha llegado desde Buenos Aires para eventualmente también advertir a los contactos de las personas que han estado con él en contacto. ¿17.30 la próxima...? Ya lo vamos a informar, pero en principio 17.30. Este 17.30 porque bueno, está llegando el director del hospital y bueno, que ha manejado todo el protocolo por teléfono. Quiero agradecer tanto a la policía de la provincia, delegación Villa Rosario, al hospital, bueno, por supuesto a la gente de salud municipal que bueno, realmente hemos podido detectar a esta persona que eso es lo más importante porque bueno, eso digamos disminuye muchísimo la exposición de esta persona con el resto de la sociedad ya que ha llegado, vuelvo a reiterar, el día viernes por la tarde. Bien, le hago una pregunta. ¿Esta persona ha estado recibiendo con otra gente o ha estado sola en la casa? Bueno, esta persona en principio no sabemos, digamos, en su lugar de origen, digamos, donde estaba viviendo, pero desde el momento que llegó a Villa Rosario se lo aconsejó que no tuviera contacto con nadie, con la familia, no ha tenido contacto, así que es una persona joven, puede eventualmente que alguien lo haya visitado, eso es lo que estamos rastreando en este momento. Pero no ha tenido inclusive contacto ni siquiera con su familia porque bueno, no ha actuado, digamos, la familia, digamos, se lo había sugerido. Bueno, les agradezco, le pido a la población que extrememos los cuidados, como lo hemos venido diciendo en todo este tiempo, necesitamos de la responsabilidad de la gente, necesitamos de cuidarnos, esperamos, esperemos que realmente, bueno, el contacto estrecho que haya tenido estas personas sean, como estimamos que son muy pocas personas, estaremos trabajando para que estas personas puedan hisoparse también y eventualmente aislar el foco en este segmento. Bueno, muchísimas gracias. Yo, la verdad que, bueno, no quisimos esperar hasta las 17.30, esto ha sido, vuelvo a reiterar, muy reciente, a las 12.30 nos enteramos del resultado e inmediatamente, bueno, empezamos a actuar y, bueno, va a llegar en un rato el doctor Leizamon y vamos a ahondar un poco más en los detalles sanitarios de todo este tema. Así que, bueno, muchas gracias y, por favor, tranquilidad a la población, estamos actuando, realmente se cumplieron los protocolos, pudimos identificar a esta gente, pero en este caso lo pudimos hacer, muchas veces la irresponsabilidad de alguien que pueda entrar a la ciudad por algún lugar, caminando, e indudablemente que podríamos llegar a tener eventualmente en ese caso otra situación. Por suerte, en este caso, la persona estaba identificada y ha permanecido poco más de 24 horas hasta la obtención de su isopado.